La Reina de la Chilena Con esta bonita chilena nos vamos hasta Coicoyán de las Flores Para saludar al amigo Jaime Ayala Música También nos vamos con nuestra bonita chilena Hasta Metlazono Guerrero Ay, ay, ay Música Música Nuestros cordiales saludos para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Y con sentimiento mi trompetita alegre Música 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 Música